Como después de la noche Así también en tu llanto hay una luz de esperanza Como después de la lluvia llega de nuevo la calma Como después de la lluvia llega de nuevo la calma El año nuevo te espera con alegrías en el alma El año nuevo te espera con alegrías en el alma Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la senta vamos a hallar la salida Como al salir de la tierra vuelvo a cantar la cigarra Como al salir de la tierra vuelvo a cantar la cigarra Así es el canto que llevan los botas de mi guitarra Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra Como a través de la selva se van abriendo caminos Como a través de la selva se van abriendo caminos Así también en la vida se va labrando el destino Así también en la vida se va labrando el destino Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la selva vamos a hallar la salida Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Abriendo puertas cerrando heridas Que en la vida hay tanto por hacer Deja tu llanto y echa pa'lante con él Abriendo puertas cerrando heridas Yo te lo digo de corazón Que el año nuevo será mucho mejor Abriendo puertas cerrando heridas Abriendo puertas cerrando heridas No existen barreras para ti Si te propones serás feliz muy feliz Abriendo puertas cerrando heridas Que el fracaso es puro invento Ya no me vengas con ese cuento no no